Vaya, miren, y aquí continúo con el vicio de las herramientas. Y esta es una raca, un estante para poder poner a secar las puertas después de haberlas pintado. Es muy práctica, fácil de armar y desarmar. Solo necesita cuatro tornillos y chulada de raca. So ya se la saben, girl painter, girl power, never give up. ¡Suscríbete al canal!